Desde que el pasado 7 de agosto Isabel Pantoja se subiera a un escenario y volviera a triunfar en el mundo de la canción, su hijo Kiko Rivera busca por todos los medios mantenerse en el candelero y que no se le robe ni un ápice del protagonismo que adquirió al hacer público hace ya casi un año el enfado con su madre por la gestión que había hecho de la herencia de su padre, Francisco Rivera Paquirri. Al mensaje de felicitación como cantante que le dedicó a Isabel Pantoja le siguió el Dere es una pelota y lo sabes, un meme que ha sido interpretado por todos como un claro dardo a su prima Nabel. Ahora vuelve a sorprender con una publicación en la que da la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Un gato ha aparecido en la casa del DJ quien asegura que nunca le han gustado los felinos pero este pequeño ha conseguido adueñarse del corazón del hijo de Isabel Pantoja. Tanto sus hijas como su mujer Irene Rosales han celebrado la llegada de esta nueva incorporación a su clan. Así los Rivera Rosales ponen un poco de ternura en estos tiempos tan complicados para ellos y se convierten en familia numerosa.